a la sesión para tener ahí la evidencia y después se los voy a compartir. Un segundo. Bien, pues primero muchas gracias a la maestra Rosario por invitarnos a esta actividad. Ya tenemos ahí un tiempo trabajando desde antes que ella era compañera con nosotros. Aquí en el Centro de Investigación en CITEDY. Y pues ahora que los está apoyando ustedes en el tecnológico, pues el año pasado hicimos la actividad que se llamó La Ciencia Viene el Tech. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de escucharnos ahí en el mes de noviembre. Y a partir de ahí, pues hemos venido trabajando ahora con esta iniciativa de lo que es el taller sobre el funcionamiento de la herramienta de CONRICIT, de búsqueda de la información. Y por ahí, pues vamos a ir haciendo otras cosas al término del año. Antes de empezar ya en materia en este taller, sí me gustaría que se mantengan con la confianza de tener las camaritas abiertas para estar monitoreando algún mensaje que ustedes quieran hacer. También les pediría que esto sería más de micrófonos, ¿no? Entonces, por ahí para mantener un orden, sí les pido que levanten la manita. Hola, Rosario. Con el Zoom. Abajo, ahí hay una opción. Déjenme ver cómo dice la opción. Más o menos por donde ven la lista de los participantes, me parece que hay una opción de levantar la manita. No sé si ya la conocen. Nada más que ahorita como yo estoy en función de host, no veo la manita. No sé si ustedes la vean, ¿no? Pero ándale, sí como ya lo hizo Rosario, ¿no? Entonces, sí, si tienen ahí alguna inquietud, pues levanten la manita. Yo aquí los tengo en pantalla todos sus rostros para irlos monitoreando. Y siéntanse en la confianza. Si no los veo la manita, pues abran el micrófono, ¿no? Para platicar, ¿no? De lo que estamos haciendo. Ahora, para ir calentando motores, aquí les preparé un cajot, un jueguito en línea. ¿Alguno de ustedes ya ha usado cajot? Ya son súper expertos. Está muy bien. Entonces, les pido que ya sea con sus computadoras o con sus dispositivos móviles, ingresen a la página cajot.it. Eso lo pueden agregar aquí en el buscador. Ponen cajot, pero al final le ponen it. Y les va a pedir aquí un pingame, ¿no? Un game pin. Y ese numerito es este que les aparece aquí en pantalla. Ahorita en unos, este mero. Ok, ya empiezan a aparecer. Muy bien. Veo que ya son expertos. No tienen problemas para ingresar a cajot. seis. Muy bien. Yo veo a 7 jugadores, somos 13. A ver, ¿alguien que falte? Ya somos 8. Edit, 9. Por ahí me faltan 4. Levanté la manita, ¿quién falta? Aureli, ¿no? ¿Faltas? Are, ok. Ya somos 10. No sé si Juan se va a involucrar ahí en el juego. Y me falta alguien. Te lo veo mi estimado. No, ok. Alguien se fue. Vamos a esperar un instante más para que. Lourdes está allí. Edit. Son dos edit y veo nada más un edit. No sé si la otra compañera edit nos... nos acompañe. Bien, pues yo creo que estamos todos los que queremos jugar. Así que vamos a iniciar. Le voy a dar a clic aquí y van a ver ustedes en pantalla unas preguntas. Las respuestas están aquí en la pantalla que ustedes ven del Zoom. Y en su dispositivo van a ver colores. Entonces, ustedes pues respondan la respuesta de acuerdo al color que observen. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda de cómo responder Cajut? No, ok. Todos son expertazos. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar. La primera pregunta de 5, ¿no? ¿Conocen ustedes con Resit? Siete sí y tres no. A ver, los que respondieron un poquito el sí, si alguien le gusta abrir su micrófono y platicarme, ¿qué conocen de la plataforma? Si estás hablando, Arely, no te escuchamos. Solamente tengo conocimiento de que con Resit tiene que ver con Conacyt. Anteriormente, en el pasado semestre, había tomado con la maestra Rosario un taller de capacitación y mencionaba con Resit una página en donde eran artículos de Conacyt. Entonces, eso es lo que... Ok, muy bien. Muchas gracias por participar. Antonio, ¿querías comentar algo? Bueno, por lo que entiendo, es una base de datos que está siendo oficiada por el Conacyt y que precisamente congrega a la mayor parte de las revistas electrónicas de circulación mundial mejor ranqueadas en donde puede uno, a través del portal de Conacyt, poder buscar artículos o buscar autores en un solo lugar y no tener que estar entrando a los diversos portales de las diferentes revistas. Entonces, es una herramienta de apoyo para la investigación y para poder hacer más efectiva la investigación. Eso es hasta lo que yo entiendo. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Pues, precisamente, de eso se trata con Resit. No sé, ustedes, me imagino que cuando hicieron sus posgrados o cuando terminaron su licenciatura y que por ahí les pedían hacer búsqueda de la información, pues, llegabas a portales tal vez como IEEE o el Sevier o alguno de estos portales y uno leía un artículo, un encabezado, inclusive el abstract, y decía, ah, este me interesa, ¿no? Pero cuando querías leer más, pues, venía la múdica cantidad de 25 dólares para descargar el artículo, ¿no? Entonces, ya vi a Angélica que se rió. Yo creo que eso le pasó bastante, ¿no? Entonces, eso tal vez me atrevería a decir que unos 10 años atrás todavía funcionaba así. Como experiencia personal, cuando yo hice la maestría, pues, yo tuve la ventaja de poder cruzar a San Diego y acudí a la Universidad de San Diego a la biblioteca a hacer descarga. Pero ahora sí que descarga masiva de lo que me encontraba en la biblioteca de San Diego. Y después, pues, con el tiempo, estudiar para lo que era mi tesis, ¿no? He escuchado, pues, historias de algunas otras personas que sí, que de alguna manera se tenían que mover a alguna institución que tuviera acceso a estas revistas o a estas bases de datos como IEEE, el Sevier, Springer, por ejemplo, ¿no? El CONRICIT es un consorcio. No depende totalmente de CONACYT, aunque está involucrado CONACYT, pero son, digamos, es un consorcio de instituciones. No recuerdo ahorita cuáles son todas las que están involucradas, pero sí las principales, pues, es el Instituto Politécnico Nacional, es la UNAM, es la UAM, que recuerdo que son las tres principales. Se involucra a NUIES y CONACYT, y hay un actor principal. Creo que son seis cabezas de este consorcio. Y en pocas palabras, lo que hacen es recabar los recursos de todas las instituciones que están haciendo o que tienen acceso a las mismas, la necesidad del acceso a la misma información. Vamos a poner ejemplo IEEE, ¿no? Si ustedes tienen necesidad de IEEE y el Politécnico también tiene necesidad de IEEE, en lugar de pagar dos licencias, pagan algo en conjunto que tengamos acceso a las dos instituciones, ¿no? Entonces, en pocas palabras, ese sería el ejemplo para lo que es CONRICIT, ¿no? Y ahí se empiezan a sumar las demás instituciones y de alguna manera compartir los recursos que están adquiriendo para su institución con las demás miembros del consorcio. Entonces, nosotros en el Politécnico, pues con el hecho de estar físicamente en las instalaciones y tener acceso a la red de internet del instituto, pues con eso nos podemos conectar a CONRICIT sin ningún problema. Y a veces, por ejemplo, al interior de nosotros, los estudiantes por ahí cometen la equivocación de pensar que no accesan a CONRICIT. Pero como es de alguna manera transparente, pues no se dan cuenta que sí están accesando a CONRICIT, ¿no? Inclusive cuando se está uno haciendo alguna búsqueda en IEEE, dice, usted ingresa por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que se trabaja, ¿no? En días pasados que platicaba con la maestra Rosario y que me decía que ustedes directamente en el tecnológico no tienen acceso a CONRICIT, yo le comentaba que de alguna manera, así como me tocó ir a mí a la Universidad de San Diego, pues ustedes tienen a una unidad politécnica que está ahí en Guanajuato, perdón, en León. Entonces, de alguna manera pudieron hacer un viaje corto a León, más o menos, y hacer búsquedas ahí directamente en la biblioteca, ¿no? Claro, fuera de la pandemia, ¿no? Porque ahorita las instituciones pues están cerradas. Sí, Antonio, ¿querías comentar algo? Yo recuerdo cuando recién empecé a tener relación con CONRICIT y hasta lo último que me tocó más o menos trabajar con ello, recuerdo que nos decían, nos pedían al menos las autoridades de Politécnico que siempre entráramos a través del portal del CONRICIT y no tratáramos de accesar directamente. Toda vez que cada vez que intentábamos entrar era un hit, era una marca de que lo estábamos utilizando y era la manera en que se podían seguir diluidiendo los recursos en esta herramienta y que nos pedían que tratáramos de utilizarlo lo más posible y que siempre hiciéramos cualquier consulta, la hiciéramos a través del CONRICIT precisamente para darle validez a todo el dinero que se está invirtiendo para el acceso a estas revistas. No sé si esto siga siendo tal cual o si con esta transparencia que tú comentas ya no es necesario entrar a través del portal de CONRICIT. Sí, mira, es una buena observación. En el pasado era exactamente lo que tú dices así funcionaba. Te pedían como que a fuerzas tú ingresaras por la puerta de CONRICIT para validar que efectivamente el Politécnico estaba haciendo uso de la herramienta. Ahora entiendo que tienen pues algunos otros filtros informáticos que a través de la dirección de Compute y Comunicaciones del Poli hacen una especie de estadística de cuáles son los hits que realmente están haciendo a CONRICIT y los accesos. Entonces ya tienen otras maneras para validar, digamos que la comunidad Politécnica en este caso pues está haciendo uso de las cosas. En particular nosotros en el Politécnico tendríamos tres accesos a la información. Uno, pues ahora sí que es CONRICIT. Dos, a través de la misma biblioteca del Politécnico nos da unas búsquedas a esta información, como que hace una consulta. O sea, digamos en pocas palabras, la biblioteca del Poli hace consulta con CONRICIT y le ofrece la información. Entonces esa sería una segunda puerta. Y la tercera, la que les digo, que uno simplemente abre su explorador estando en la red del Politécnico y hace sus búsquedas. ¿Ok? Sí, aquí veo información complementaria de Rosario. Sí, el consorcio está integrado por la CEP, ANUIS, INVESTAP, CUDI, UDG, IPN, UAM, UNAM y CONACYT. Sí, esos son los principales actores. Muchas gracias, Rosario. Bien, sigamos aquí con nuestro cuestionario. Ahí va ganando Arely. Muy bien. Este, segunda pregunta. ¿Dónde realizan sus búsquedas? ¿En Google? ¿En la biblioteca? Pongo aquí para decir, biblioteca del TEC. ¿Es Scopus o en CONRICIT? ¿Pueden poner varias? Sí, ahorita las platicamos. ¿Alguien falta? Solamente hay nueve, nueve respuestas de los diez que estamos. A mí me aparece como genius machine y dando vuelta, quizás sea por eso que yo no aparezco. Ah, tal vez, tal vez falte algo del internet, no sé. Sí, yo también, mi respuesta se está cargando. También, también. Ah, ya. Bueno, yo creo que sí, algunos se las leyó porque son nueve de diez. Ok, la mayoría busca en Google y algunos sí buscan en CONRICIT. Ok. ¿Qué ibas a comentar, Antonio, de otros lugares? No, yo lo que decía es que, bueno, eventualmente yo, cuando necesito hacer la búsqueda de algún artículo, independientemente de buscarlo en CONRICIT, lo busco en Scopus también o a veces también a través de la biblioteca del IPN. Este, fundamentalmente CONRICIT, Scopus o algunos otros portales directamente, que seguramente si estoy dentro del Politécnico estoy accediendo a través del CONRICIT, pero no necesariamente con el portal. Frecuentemente entro con los portales específicos. Ok. Sí, sí, sí. De seguro, cuando tú estás en la red del Poli, muy probablemente dirige a todos estos portales que tenemos acceso, El Sevier, Springer y todos ellos, ¿no? Que es a veces lo que digo, cuando yo doy esta charla a los estudiantes del posgrado, a veces se crea esa confusión de que dicen, no, es que yo no utilizo CONRICIT. Y entonces les pregunto, ay, ¿dónde consultas la información? No, pues aquí en el CTEDI. Ah, pues sí, si usas CONRICIT, ¿no? Y luego dicen, ah, sí, porque cuando estoy en mi casa me pide los 25 dólares, ¿no? Entonces, ahí hacen ese clic. Bien. ¿Alguno que me quiera compartir qué hace o cómo hace sus búsquedas en Google? Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, ya sé, pero ¿cómo funciona desde ustedes? Bueno, buenas tardes a todos. Yo en particular sí uso más Google Academic. No quiere decir que no utilice otras formas de búsqueda, pero realmente sí estoy más apegada a Google. En esta cuestión, pues, hay filtros. Google maneja filtros de búsqueda. No me lo sé de memoria. Siempre voy y recorro a mi acordeón para enfocarme sobre una palabra o dos palabras claves para ir buscando justamente artículos que me sean de utilidad. Esa es mi forma de buscar información. Ok. Muchas gracias, Angélica. ¿Alguien más que nos quiera compartir antes de que les explique un poquito? Maestro Armando, lo veo como que quiere comentar algo. No, de la misma forma uso Google particularmente porque no tenemos acceso a otras cuestiones dentro del tecnológico. Principalmente, cuando encuentro un artículo que está interesante, que sí me gusta, pues, un contacto con mis conocidos que me hacen el favor, que ellos sí tienen acceso con Resit o por sus instituciones tienen acceso a otro tipo de plataformas, ¿no? Que tienen la disponibilidad para conseguir el artículo y ellos me lo pasan. Ok. Muy bien. Muy bien. Gracias. Antonio, ¿querías comentar algo? Sí. Yo cuando utilizo el Google Academic, bueno, el Google de hecho, nada más, es generalmente cuando tengo un texto relativamente largo que estoy encontrando en algún lado y que quiero buscar el artículo fuente, entonces lo pongo en Google y a veces me entrega algún PDF con el artículo completo. Es cuando yo utilizo el Google. Normalmente cuando tengo alguna fracción del artículo que puede ser una parte del abstract o alguna parte ya del mismo artículo y pongo toda la cadena. Y entonces ya el Google empieza a trabajar y me entrega algunas opciones. Hay veces que no entrega nada, pero frecuentemente me da acceso a algún PDF por ahí si es que quiero ver algo específico del artículo. Ok. Sí, el Google es una herramienta, pues como a eso se dedica, buscar información nos ayuda bastante, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque es un arma de doble filo y no quiero hablar mal de Google, ¿no? Sino nada más tener un poco de cuidado. Mira, voy a abrir aquí precisamente Google. Y antes de irnos más a la académica, lo que es el Google puramente, ¿no? Entonces, ¿alguien me pudiera ayudar con una frase que quisiera buscar de lo que ustedes cotidianamente hacen? Misión por computadora. ¿Vulnerabilidades en red? Bueno, perdón. A ver, le voy a dar la palabra a Angélica. ¿No te escuché? Hablaba de vulnerabilidades en la red. Ok. Mira, para este ejemplo, ¿no? Vulnerabilidad en la red. Acuérdense que el tema, aunque estamos hablando de con Resit, de alguna manera, por lo que platiqué con la maestra Rosario, es orientarlos a ustedes a que hagan una búsqueda de calidad. ¿Sí? Entonces, digamos, ahorita su herramienta, si no tienen acceso directamente a Google, pero, bueno, si no tienen acceso directamente con Resit, es Google. Y ustedes tienen que ser, digamos, lo suficiente habilidosos para lograr encontrar una información de calidad. Entonces, en este caso, veamos con tu búsqueda. ¿Sí? Entonces, para comenzar, la cantidad de documentos, ¿no? 25 millones 800 mil datos, ¿no? ¿Cuánto te podría llevar eso, pues, revisar todo eso, ¿no? Y revisar eso con, pues, también, este, con qué tiempo, ¿no? Ahora, si empezamos a explorar un poquito lo que viene aquí abajo, pues, viene, digamos, otras páginas, Forbes, Norton, ¿no? Que es por ahí un antivirus. Este, sorprendentemente, no veo Wikipedia aquí en las principales, porque siempre buscan algo y Wiki, ¿no? Sale, sale como, como número uno. Ya vi a Rosario que se quejó de Wikipedia. Pero Wikipedia es un favorito para salir en el uno, ¿no? Entonces, espero que no sean ustedes de los usuarios favoritos de Wikipedia y que cuando estén trabajando con sus alumnos, pues, también no los, no los obliguen a ir a Wiki, ¿no? Este, y tampoco sale aquí, por ahí, otras páginas, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí son, pues, tal vez algunas empresas, algunas marcas. Y si sigo aquí buscando, bueno, aquí aparece, este, metodología para la detección de las vulnerables, las redes. Aquí ya, este, pues, podría tal vez interesarme y, por ejemplo, aquí aparece Cielo. ¿Ustedes conocen Cielo? Cielo, pues, es otra base de datos. Bueno, ya vi que Antonio comentó que no. Cielo es otra base de datos que indexa artículos. Digamos que, en, si lo vemos por niveles hasta arriba sería todo lo que es el mundo de las revistas indizadas como JCRs y después, en un pasito más abajo, sería el mundo de Scopus y Cielo es un pasito más abajo. Entonces, si estamos pensando, este, en calidad académica, pues, ya, ya nos daría un cierto sentido de que lo que está en Cielo, pues, es importante leerlo, aunque hay algunos otros académicos que dicen, no, Cielo, ponen sus ms, ¿no? Y también, de repente, algunos, he visto que Cielo lo hacen a un lado porque están buscando el JCR. Alguna ventaja de Cielo es que, pues, está en español. Yo veo que hay mucho contenido en español, es gente de Latinoamérica, de España, y que podemos encontrar, este, pues, información, ¿no? Y aquí tal vez podríamos tener un debate, ¿no? Igual, si es bueno, si no es malo, la realidad es que es indexado y, pues, es una fuente confiable de información, ¿no? Había otros debates que como es en español, hay gente que dice, no, pues, lo más nuevo siempre está en inglés y cuando está en español ya proviene de una traducción y a lo mejor no es lo más nuevo, ¿no? Que también eso me llevaría a hacerle la recomendación que en lugar de hacer la búsqueda de vulnerabilidad en la red, a lo mejor en inglés, ¿no? Network vulnerability o network problems o network, no sé, hackers o algo así, ¿no? Sí, Rosario. Gracias, Anudio. Buenas tardes a todos. ¿Tú qué opinión tienes acerca de El Sevier? ¿De cuál? Del Sevier. ¿El Sevier? Pues, es una de las editoriales ahorita con mayor, pues, reconocimiento, por decirlo así. Además, es quien está controlando de alguna manera Scopus. De hecho, Scopus es un producto del Sevier y también está controlando otras plataformas que se llaman Saibal. Saibal, que te permite hacer un estudio comparativo de donde los investigadores están trabajando y por otra parte también tiene otra herramienta que se llama Pure. ¿Sí? Entonces, creo que de los que están haciendo tal vez analítica de la investigación es uno de los que está tomando bastante fuerza y sus revistas pues son bastante consideradas. yo sí he visto que varios profesores le apuntan al editorial del Sevier para hacer sus publicaciones, ¿no? Ahí yo sí la tomaría por serie y pues recuerden también que para ver cada una de las publicaciones es importante lo del factor de impacto que también ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de eso del factor de impacto. ¿sale? ¿Algún otro comentario antes de avanzar? Muy bien. Bueno, entonces quédense ahorita con la idea de que ahorita aquí en Google pues tenemos mucha información y pues ahora sí que ir escarbando entre esos 25 millones de datos pues está un poquito complicado. ¿Sale? Ahorita regresamos a esta idea. Vamos a avanzar. Mira Angie ya subió a todos. Muy bien. Tercera pregunta. Dice ¿Has buscado el número de publicaciones que tiene un autor? Sí y no. Ok. ¿Por qué no? A ver alguien que diga ¿por qué no? Yo contesté que no. Lo dudé porque en ocasiones debo ser honesta que no veo ese factor porque me interesa el tema que estoy leyendo. Entonces ignoro si ignoro la verdad esa parte porque para mí es interesante o que a lo mejor no tiene un factor de impacto fuerte no está citado por n cantidad de personas pero para mí es relevante para lo que yo estoy haciendo es relevante entonces lo tomo por eso dudé entre contesto sí o no y dije no la verdad la mayoría de ocasiones si para mí es interesante ignoro esa parte. Ok. Ok. Gracias por tus comentarios. Mira esto es interesante cómo lo mencionas porque a veces digamos por decirlo así nos damos un chapuzón del tema y con lo que aparezca pues más o menos te das una idea de ese tema pero si estamos hablando de calidad en este caso calidad académica si nos interesa ir descubriendo quién es el cabeza de esa área o quién es el que está marcando pauta en esa investigación y pues aunque su número de publicaciones no no es el todo pero sí este sí sería interesante conocer digamos de un tema un artículo que tú estás revisando por ejemplo quién quién de esos es el líder ¿no? del al menos por ejemplo del laboratorio ¿no? Entonces si yo veo un artículo de ustedes lo pudiéramos analizar de quién es el alumno de doctorado ¿no? por ejemplo ¿no? Entonces lo lo identificas ¿no? ¿Quién es el que está digamos liderando el grupo de investigación? Lo puedes identificar en el artículo y si y si no es así a veces tan evidente pues con las métricas de los de las publicaciones te das cuenta quién es el el líder ¿no? Y si tú eres un par académico que te interesa trabajar esa área pues a lo mejor pues no te interesa espero que no se escuche feo pero a lo mejor no te interesa contactar al alumno ¿no? sino te interesa contactar al líder ¿sí? Y de alguna manera pues tengas ese acercamiento y ese crecimiento y tal vez oye mira quiero visitarlo o mire tengo estos problemas y a veces o en muchas ocasiones a los investigadores les gusta que los contacten con sus trabajos ¿no? entonces leí su artículo me pareció interesante tengo esta duda etcétera y pues sería al líder ¿no? al que tengas que contactar ¿no? eso es un poquito como digamos el ejemplo común ¿no? la película ¿no? vas a ir a ver una película de los actores que te gustan o del director que te gusta o vas a ver un digamos un refrito con gente que no que no que no que no conoces ¿no? entonces ¿cuál iría a saber? ¿sí? más o menos así la analogía ¿sale? entonces vamos aquí a avanzar con las preguntas Luis ahí va tomando cabeza muy bien Luis este ¿alguno de ustedes ha utilizado Sci-Hub? perdón aquí estoy admitiendo a dos compañeros que están llegando muy bien Sci-Hub ¿sí y no? ¿quién fue el valiente que dijo que sí? yo a ver maestro platíquenos no es muy honesto pues pero en alguna ocasión sobre todo cuando bueno antes de tomar la decisión de contactar a mis conocidos ¿por qué es eso? ¿no? primeramente como no encontraba descargar unos artículos pues me fui a Sci-Hub después en pláticas pues me salió con que fulanito trabaja en tal lado dije ah bueno pues tú tienes acceso ¿no? a estas revistas pues este ayúdame por favor me des la forma de empezar a hacer una colaboración pues ¿no? entonces si lo llegué a usar no voy a decir que no no lo uso actualmente porque prefiero irme por el medio más correcto que es alguien que me apoye que tenga acceso a esas revistas pues que lo lo descargue ok 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 muy bien para los que no conozcan Sci-Hub este ahí hay una una historia igual no nos vamos a a meter tan a fondo pero la historia es que una persona que que no podía encontrar información así como como lo comenta el maestro pues de repente hace un portal donde todo el mundo puede compartir los artículos y de alguna manera eso pues fue facilitando que otras gentes tuvieran acceso y se fue popularizando hasta que todos tuvieron acceso y empezó un debate ¿no? de que si era bueno si era malo este algunas personas yo creo que todavía hasta el año pasado este se veía como mal que que uno este descargar artículos en Sci-Hub de hecho este ahí ha habido ha habido debates y algunos de estos debates habla de lo que es ciencia abierta y las publicaciones abiertas y open access y también han hablado de que pues el conocimiento debe ser para el mundo entonces ahí empiezan en debates ¿no? de que si sí que si no etcétera ¿no? finalmente otro otro tema que aquí les pongo sobre la mesa es esto de de acceso abierto ¿sí? tampoco voy a profundizar pero quiero que por ahí lo tomen lo tomen nota el acceso abierto funciona ¿cómo funciona? si ustedes quieren hacer una publicación de un artículo lo normal que pasa es que identificas la revista y tú como como investigador o tu conjunto de investigadores someten a esa revista hay una evaluación de pares hay una un intercambio de ideas los pares te regresan con algunas observaciones o te rechazan tu artículo en el mejor de los casos hay observaciones todas esas observaciones ya había Angélica que dijo que sí le regresas a los pares los pares dicen ok pasas por un editor en jefe y finalmente se publica ¿no? de manera tradicional pues no había como un costo por la por la revista y ya entonces quienes pagaban por la publicación pues los lectores ¿no? entonces de ahí se desprende que el lector es el que paga por el artículo ahora con el con el open access lo que cambia es que a ti como investigador o el grupo de investigación te interesa que tu información sea consultada entonces de alguna manera el esquema cambió y tú pagas para que para que ese artículo esté libre ¿no? entonces igual muchas de las revistas o muchas de las editoriales importantes ahora tienen esto de open access entonces igual ustedes ya sin necesidad de con receipt por ejemplo pueden tener acceso a muchísima información que sea de open access y eso ustedes lo pueden buscar así facilito open access open access el severe open access este no sé Springer etcétera ¿no? para tener acceso a estos documentos entonces aquí empieza todos estos dilemas de que entonces si Hype Sci-Hub es bueno Sci-Hub es malo lo que sí supe recientemente es que de alguna manera el estatus de la que originó Sci-Hub cambió y en lugar de ser la mala ahora la ven como buena y entonces pues gracias a ella no quiere decir que gracias a ella se dio el tema de open access no estoy diciendo eso sino que de alguna manera está contribuyendo al acceso de la información y si mi memoria no me falla es precisamente el severe quien le da un como agradecimiento por fomentar que haya una apertura a la información ¿no? entonces por ahí vi algunas notas que Sci-Hub se convertía un poco como el Robin Hood ¿no? de que le quitaba a los ricos para darle a los pobres y entonces ya como que no empieza a ser tan mal visto este Sci-Hub ¿no? igual aquí lo recomendable pues ustedes tengan su propio criterio y si de alguna manera tienen forma de accesar pues este adecuadamente sus artículos pues háganlo de manera adecuada no quiero satanizar a Sci-Hub tampoco quiero decir que es malo pero lo quiero poner como ejemplo porque como Sci-Hub hay muchos lugares por ejemplo hay algunas personas que no hablan mucho de de ResearchGate ¿sí? a mí en lo particular también me parece que ResearchGate y espero que nadie venga aquí a reclamarme porque es una opinión muy personal ResearchGate este también es una forma de compartir artículos este que a lo mejor no es totalmente legítima ¿sí? entonces yo pongo mi artículo pero no sabemos si si realmente por ejemplo si Angélica tiene su publicación ¿no? hay unos lineamientos que la misma editorial menciona para que tú puedas compartir el artículo ¿no? entonces a lo mejor tú lo subes en ResearchGate pero a lo mejor estás cayendo en una falta con la editorial ¿no? entonces sí hay que tener ahí este cuidado o artículos yo he visto que pues no se ven totalmente de una calidad tal y los autores lo ponen ahí ¿no? pero pues están en ResearchGate y algunos pues como dicen no pues es una red social de investigación lo toman como bueno entonces sí aquí hay que tener este cuidado en eso ¿no? igual ahorita los dejo con paréntesis manda Antonio solamente preguntar ¿quién es el que decide subir qué artículos a estos portales? entiendo que ResearchGate es cada uno de los autores y para el de SCI Hub no me acuerdo cómo lo pronunciaste Sci Hub Ajá Sci Hub ¿ahí quién sube los artículos? no te sabría decir la respuesta correcta de quién sube a Sci Hub pero me da la impresión que funciona como antes la música no sé si se acuerdan que uno compartía su carpetita y otros su carpeta en los diferentes lugares de música que fue en el pasado ¿no? y al ratito digamos es un un compartidero de música entonces yo la verdad honestamente no me he metido de cómo se comparte pero me da la impresión que es algo así de que pues yo pongo mis artículos disponibles y que alguien lo descargue cuando lo tenga que descargar en el caso de de ResearchGate uno que es el dueño de su cuenta por ejemplo yo en mi cuenta de ResearchGate no tengo de mis artículos que tengo no tengo ninguno ahí tengo el dato ¿no? como ese es el título es el abstract y este y ya ¿no? y si quieren pues búsquenlo en el portal honestamente en ResearchGate a mí me han llegado varios mensajes de que me dicen oye busco tu artículo me lo puedes compartir y la verdad yo no me he dado el tiempo de mis artículos cuál es la política de la revista entonces yo les contesto no, no te lo puedo compartir ¿no? tristemente entonces porque no no estoy no tengo ese control tú como autor pierdes el control de tu artículo por decirlo así cuando se lo entregas a la revista de hecho tú firmas que le entregas los derechos de ese artículo y como se convierte en un producto comercial por decirlo así la revista es la que tiene todo ese manejo ¿no? entonces si hay unos lineamientos que dicen bueno es tu copia a lo mejor lo puedes compartir con tu grupo de investigación o lo puedes compartir con tus estudiantes o ahí mismo en tu institución pero en algunos casos esto de compartirlo libremente por la red no te lo dejan ¿no? eso hay que tener cuidado ustedes como autores ¿sale? para tener esa información bien vamos a avanzar este última pregunta es ¿en qué tipo de proyectos participan ustedes? proyectos institucionales proyectos con empresas y académicos o fin de cursos ok ninguno es valiente con los de Conacyt ya vi que Rosario se rió abran los micrófonos a ver compártan no se preocupen bien indiscutiblemente en cualquiera después de este chascarrillo en cualquiera de estos ustedes necesitan información de calidad para la búsqueda de sus de sus proyectos ¿no? hay alguna gente que pues que demerita a esos proyectos de fin de curso o los académicos pero pero muchas veces son semilla de muchas cosas entonces sí es importante que tengan ahí un sustento un fundamento ¿no? de dónde están encontrando bien vamos a ir avanzando este acá en la en la presentación pues en nuestro caso pues tenemos el acceso del politécnico ¿no? que ya habíamos hablado de eso aquí me gustaría tomarnos unos minutos a hablar de las métricas ¿sale? este las métricas hay un hay un libro muy bueno de hecho por el sevier que salió hace un par de años lo lo pueden descargar de esa liga que aquí está en pantalla o búsquenlo así ahora sí que búsquenlo en google y pónganle research metric guidebook y es de libre descarga ¿no? eso los los va a llevar a a consultar el libro ¿no? ¿qué encontramos en estas métricas así de manera muy genérica este hay unas métricas a nivel revista hay unas métricas a nivel artículo y otras métricas a nivel de de autor ¿no? entonces nivel revista son estas métricas como el site score o el simago o o el o el normalize que es el el SNIP y por allí este se puede considerar lo que son las JCR entonces ¿qué quiere qué quiere decir con eso? es digamos es lo más alto de la investigación y que la digamos la ley la ley de las JCR está en web of science a través de con receipt ustedes pudieran tener acceso a web of science y validar si una revista es JCR entonces digamos en pocas palabras si la revista está en este nivel a ustedes les da una certeza muy rápida de que la investigación que se encuentre ahí puede ser de lo de lo más reciente de lo más destacado fue hecho digamos bajo los estándares mundiales de calidad de la investigación y les puede dar una pauta de que lo que van a encontrar es interesante si ustedes no tienen acceso a con receipt por lo que me comentan lo que sí pueden es ir a las páginas de las revistas y ver qué información les da ok y también un poco de conocer su núcleo a qué me refiero con esto es evidente que tal vez IEEE Springer Elsevier pues son a lo mejor editoriales que supongo que todos ustedes han escuchado pero de repente les aparece no sé una revista que sea no sé voy a tomar el nombre de su ciudad International Journal of All of Disingenities from Guanajuato y eso hemos encontrado muchos que dicen empiezan con esta frase International Journal ¿sí? y muchos muchos de los que buscan información solo con el hecho de ver International Journal ya ya o sea dicen ya con eso vale ¿no? y eso es mentira porque hay muchos journals que empiezan así y los consideran como depredadores ¿sí? ¿a qué me refiero con eso? de que no son revistas digamos de impacto hay investigadores que tienen esta necesidad de publicar de hecho hay una frase que es publica o mueres porque hay una cierta presión a que a que publiques entonces dicen ah pues mira está este International Journal of Guanajuato y le le digo no y aparte me dice que es open access y órale ¿no? me lo van a publicar muy rápido entonces sí hay que tener cuidado digamos desde dos puntos de vista si ustedes son los que van a publicar pues darse cuenta que la revista es de calidad ver lo más sencillo ahorita es tener la herramienta de Web of Science pero si no investigar un poquito de la revista con los colegas si está o no está oye tú ya publicaste en la de Guanajuato ¿qué te pareció? etcétera ¿no? entrar a la página y consultar qué es lo que dice la página muchas de las veces dice sí mi revista está indizada y ya ¿no? otro es palomita ¿no? está indizada está perfecto y los dicen factor de impacto 20.000 ¿no? por decir un número exagerado ¿no? entonces uno como que se emociona y dice órale ¿no? pero cuando empieza a ver dónde está indizada de repente te dicen en Google Scholar Google Academic Wikipedia y te ponen otros lugares donde cuando ya empiezas a ver o sea sí está indizada como por 20 lugares pero no está indizada en donde te interesa que te interesa que esté en Scopus o que esté en Web of Science por ejemplo ¿no? entonces sí tienes forma de validar la información a lo mejor te va a costar un poquito más el camino es un poquito más largo pero sí tienes forma de validarlo ¿no? si lo que tú estás descargando es adecuado ¿no? a mí me ha tocado pues hacer la búsqueda y a veces encuentro pues los artículos que pues no son de estas revistas confiables ¿no? entonces sí hay que descartarlos inclusive aprendes como como a leer las páginas ¿no? a mí me ha tocado ver que artículos que que parecen ser serios pero cuando entras a la página dices no no o sea no creo que esta página sea una una adecuada ¿no? ¿y qué es lo que te encuentras todo esto que les digo ¿no? un factor de impacto muy alto este interesado solo por Google y ya con eso se dan por bien servido inclusive te mencionan ¿no? que las publicaciones se hacen en menos de una semana no sé si les ha tocado ver eso ya vi como que Angélica se sonrió ¿sí? ¿sí te ha tocado verlo Angélica? Sí y digo ay se pasan ni yo puedo leer en una semana lo que hice para ver dónde están mis errores sí sí exacto ¿no? entonces ellos básicamente lo suben y ya está publicado ¿no? y también otra de las cosas que inclusive mencionan el precio que cuesta publicar ese artículo si ustedes más o menos están conscientes de los precios a veces que en una en un open access es 1.500 2.000 dólares una revista seria para que te publiquen tu artículo ¿no? entonces que de repente te digan no pues te subo tu artículo por 50 dólares pues no como que ahí hay algo hay algo raro ¿no? entonces sí deben de tener en cuenta esa información pues para ir de alguna manera eliminando los artículos ya sea que ustedes estén consumiendo la información o que quieran publicar su artículo pues es importante que vean estas métricas a nivel revista hay otras métricas que son bastante nuevas que le llaman Plum X ¿sí? y ahora resulta que están midiendo qué tanto impacto tiene esa publicación pero en las redes sociales es decir ¿no? ya publiqué mi artículo está no sé en cualquier editorial de prestigio y le pongo compartir en mi Facebook compartir en mi LinkedIn ¿no? compartir en mi otra red social ¿no? y que la gente empiece a platicar o a conversar de ese artículo ojo que lo que tú haces como investigador no es compartir el PDF del artículo sino tú te metes al CDR le das click compartir a mi Facebook y haces como una copia de la información en la red social que tal vez diga el nombre del artículo tal vez el abstract porque eso sí es público y el vínculo a donde vayan y lo descarguen ¿no? entonces igual si tienen su acceso o con reciclo lo van a poder consultar entonces estas métricas empiezan a demostrar que tanta la gente habla de ese artículo pero en redes sociales ¿no? yo ahorita no he visto que para medir la investigación en México utilicen estas métricas pero finalmente existe este tipo de métricas y es importante que ustedes la consulten un dato que se utiliza bastante común son las citas ¿ok? ¿qué es una cita? es cuando otro artículo más bien un grupo de autores a través del artículo pues citan tu artículo publicado ¿no? o para que ustedes que están consumiendo la información si encuentran que un artículo tiene no sé mil citas pues a lo mejor digamos como referencia a lo que ahorita platicaba con Angélica de descubrir quién es el autor principal si un artículo de repente tiene mil citas pues nos debe dar un sentido de que de que está interesante ¿no? lo mismo pasa en los videos ¿no? entramos al YouTube vimos este video tiene 15 mil millones de reproducción quiero verlo ¿sale? nos da un sentido de querer ir a ver el que tiene muchas reproducciones lo mismo en los artículos tenemos que ver que tengan muchas citas y nos debe dar un sentido para ver que ahí hay algo interesante para leer ojo hay de citas a citas ¿ok? y dónde verificar las citas aquí se vuelven esos niveles hay quien tiene solamente acceso a Google Scholar y pues esa será su métrica ¿no? ver digamos este por ejemplo voy a entrar a mi Google Scholar aquí está este es mi Google Scholar ¿no? y ustedes pueden ver que este artículo que sacamos en 2018 es el que tiene más citas de los que tengo ¿no? entonces si solamente tienen acceso a Google Scholar pues esta va a ser su métrica solamente quiero decirles que Google Scholar te enlista las citas de lo que sea es decir si mañana ustedes les hacen una entrevista ¿no? o sea en el periódico de la ciudad de Guanajuato y quieren hablar de su artículo y de repente ponen este la doctora Angélica tuvo este artículo y ponen el artículo ¿no? de alguna manera Google es habilidoso para contarte eso como cita ¿ok? dependiendo la métrica hay algunos que toman esa cita como buena porque finalmente es una cita ¿sale? pero cuando empiezan ustedes a ir subiendo de nivel hay algunos que dicen a ver no espérate esa cita no a ver te lo citó otro artículo que es Scopus entonces cambia el número de citas ¿y cómo lo puedes ver? a través de Scopus en Scopus ves las citas que solamente te citan otros artículos Scopus que están indizados en Scopus Scopus es un indizador así como como les comentaba ahorita de cielo pero en un nivel más alto ¿ok? el de Scopus y muchos de la investigación se basa en Scopus y hay algunos otros profesores y métricas que te dicen momento momento Scopus sigue siendo así chafita ¿no? por decirlo de alguna manera a mí me interesa Web of Science entonces te dicen yo quiero saber cuáles son las citas en Web of Science y eso es ahora sí que citados entre la élite ¿no? entre JCR eso sería Web of Science para algunas métricas de la investigación de calidad piden solamente que las citas sean en Web of Science igual ¿cómo lo pueden consultar? a través de este portal de Web of Science entonces si se fijan cómo se va haciendo un filtro de la calidad que muchas veces pues sí necesitamos tener acceso a estas herramientas para lograr tener una definición ahora dentro del mundo de las citas aquí en la en la en la presentación que dice hay unas métricas a nivel de de autor e institución entonces hablemos del índice H y aquí voy a poner de de ejemplo de nuevo este mi mi Google escolar ¿no? entonces el índice H quiere decir que es el el número de publicaciones similar al número de artículos que tengan una cita suena así medio complejo pero vamos a a reducirlo ¿no? ¿qué quiere decir? ustedes si ven aquí este mis artículos pues tengo más de 10 ¿no? aquí en listados me dice que tengo un índice H porque quiere decir que 4 de mis artículos tienen al menos 4 citas ¿sale? eso es índice H que 4 o sea si es 4 es que 4 de mis artículos tienen 4 citas si de repente un quinto artículo llega a la cita 3 por ejemplo este aquí se nota mira este tiene más de 4 más de 4 más de 4 más de 4 ¿no? estos tienes 3 si alguno de estos 2 artículos llegara a tener 4 citas yo sigo siendo índice 4 ¿sale? si este que tiene 3 llega a tener 4 citas sigo siendo índice 4 si uno de estos 2 llega a tener 4 citas sigue siendo índice 4 ¿sale? porque dice al menos 4 citas en 4 artículos ¿sí? no sé si me explico entonces tendría tendría digamos esta cambiara 5 esta cambiara 5 y eventualmente esta cambiara 5 y entonces se cumpliría la condición de al menos 5 artículos con con 5 citas ¿sí? si me explico con esa definición entonces los veo ahí como como dudando si no para volverlo a explicar ya Rosario veo con cara de guato ¿como que como que de tus artículos tienen que estar 5 debes de tener 5 artículos y cada uno de ellos 5 citas para poder que te lo publiquen ellos o como o les den un plus sí para el índice H corresponde al número de citas respecto al número de artículos entonces aquí está el ejemplo ¿no? yo soy índice 4 según el Google Scholar y se cumple porque dice estos 4 artículos si lo ven tienen 4 citas estos que tienen 10 pues o sea cumplen o sea cumplen el 4 aunque se pase y llegó a 10 pero tiene 4 al menos 4 citas ¿no? y este de 15 lo mismo entonces 4 de mis artículos tienen 4 citas entonces ahí se cumple la condición y a mi Google me da que soy índice 4 índice H4 entonces no puedo ser 5 si este 3 se convierte en 4 ¿ok? porque se sigue cumpliendo la condición 4 al menos 4 artículos tienen 4 citas entonces aunque este sea 4 y en la sumatoria sean 5 artículos con 4 citas yo sigo siendo índice 4 ¿sale? entonces este 3 tendría que convertirse en 5 y este 4 en 5 y este otro 4 en 5 y entonces ya habría 5 artículos que cumplen la condición de tener al menos 5 citas ¿sale? ahora sí ya nos entendimos entonces esta es otra forma de ver la investigación ¿tienes un comentario Antonio? un poquito nada más este a nivel de 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 cómo se manejan precisamente esas citas cuando son los mismos autores o sea en el caso por ejemplo del que tienes 15 citas puedo asegurar que Mireia García Vázquez o que este Acosta no también lo citaron en algún otro artículo ya que ellos son autores de este mismo o incluso si tú mismo lo citas en un artículo posterior porque tú puedes citarte a ti mismo ¿no? entonces si tú mismo te citas en un artículo posterior también se considera esa cita o estas citas se quitan y solamente se citan a los que no son propios autores Sí esa es una muy buena observación aquí en el Google Escolar no te hace esa diferencia de manera manual por ejemplo si entramos aquí a las citas vamos a ver quién me está citando ¿no? entonces está ahí gente desconocida gente desconocida aquí por ejemplo está Garea ¿ok? entonces este para mí no debería debería ser 14 porque es un autor que está en mi artículo ¿no? inclusive este pues aquí está Mireia mira Mireia también aparece entonces ya sería 13 13 realmente ¿no? y a ver aquí hay una una cita más aquí de nuevo sale Garea entonces es 12 y ya entonces realmente este esta sería 12 12 citas está muy bien lo que tú comentas porque en el pasado no hacían esta diferencia de hecho decían una cita es una cita ¿no? sin embargo ahora ya están contemplando que son las autocitas entonces sé que hay profesores que hacen lo que ahorita hicimos y eliminan de manera manual las autocitas porque a lo que me han eso a mí no me ha tocado vivir esos procesos pero cuando he platicado con otros investigadores que lo han hecho me dicen que cuando les piden medir su número de citas ellos tienen que preparar un informe con el listado de las citas es decir este artículo tiene estas 12 citas ¿no? después de que ellos quitaron manualmente las citas personales o no las autocitas entonces eso sí me han dicho investigadores que les toca hacerlo y lo hacen manual aunque recientemente me han dicho que eso tampoco me ha tocado validarlo pero me han dicho que me parece que en Web of Science ya les da una opción de ir eliminando las autocitas de los autores que participan en ese artículo ¿sí? pero sí es algo que hay que ir teniendo cuidado y que también las métricas se han ido elevando como esto ¿no? de que no puedes eliminar las autocitas ¿no? también tal vez hace ¿qué te gusta? 20 años un autor podía publicar digamos en una revista de Europa y después publicaba en una de Asia y luego en otra de Latinoamérica y finalmente tenía tres publicaciones cuando en resumen era una sola publicada tres veces pero como no no tenían este cruce de información pues era fácil hacerlo ¿no? y no digo que en su momento sea malo porque tal vez en el procedimiento de hace 20 25 años así se tenía que hacer tal vez para que la información se conociera pero ahora como todo está más relacionado pues resulta que eso no es ético ¿no? entonces si hoy tú quieres publicar en América publica si tu mismo artículo lo quieres publicar en Europa pues ahora resulta que eso es plagio ¿sí? y están los los mecanismos para detectar plagio ¿sí? esa es otra de las herramientas que se pudiera tener a través de Conricit sé que algunas instituciones tienen Turnitin de hecho el Poli tiene Turnitin y con esta herramienta pues te ayuda a ver que digamos si tú estás este publicando pues ver que no hayas cometido un error de citar o de no citar algo y que estés copiando algo de alguna otra persona ¿no? que no estés haciendo la cita adecuada y en el caso si ustedes son los profesores pues yo yo por ejemplo utilizo Turnitin para revisar las tareas de los alumnos entonces me mandan la información a través del portal de Turnitin y ya puedo ver de dónde están copiando ¿no? y rápido sale Wikipedia ¿no? entonces tach ¿no? este bueno no sale Wikipedia pero si luego salen artículos donde donde copiaron un buen párrafo de de texto ¿no? entonces ya tenemos ahí un argumento y pues eso se va como están en una etapa formativa pues se va se va corrigiendo afortunadamente no me ha sucedido que me aparezca que se están copiando entre alumnos eso no me ha parecido pero pero el Turnitin si tiene esa fortaleza de decir ah mira este el alumno A le está copiando al B o el B al A ¿no? y estos estos textos son entonces esa ya es otra herramienta que está en el en el consorcio de este con RICIT y que inclusive ahora a nosotros en el Politécnico ya es una digamos una práctica que todas las tesis deben de tener su reporte de similitud para verificar que no que no tenga este plagio ¿no? entonces eso ya se está ya se está ahí usando ahora regresando aquí a la a la presentación pues si hay que tener este cuidado del índice H este ver dónde lo están consultando si si es Google Scholar pues ya les comenté les da les da una visión más amplia aunque luego no le da esas estadísticas como lo que acaba de comentar Antonio de si si es de mis autores o no de mis autores si ustedes quieren ir conociendo más pues si hay que hacer hay que consultar el índice H ya sea de Scopus o de o de Web of Science ¿no? y eso pues como lo platicamos hace unos instantes también nos permite ver quién es el profesor que está o quién es el investigador que está pues dando esa tendencia y si yo necesito profundizar en ese tema pues contactar a ese investigador ¿no? hay veces que que se da la oportunidad por ejemplo de hacer una estancia de investigación o se da la oportunidad de hacer una estancia sabática y luego dicen ¿a dónde voy? ¿no? imagínense ahorita no está la pandemia ¿no? eso no existe ahorita ¿no? entonces dicen ¿a dónde voy? y muchos pues dicen pues voy con mi amigo de aquí al lado del del Instituto X ¿no? entonces a veces eso no está mal pero cuando queremos abrir campo queremos conocer campo pues a veces nos tocaría ir a tocar la puerta al investigador que está del otro lado del mundo y algunos con los que yo he platicado me dicen no, no es que pues no conozco a gente ¿no? no, no, no no sé con quién ir pues esta es una forma de detectar a quién a quiénes te pueden ir a contactar ¿no? esta plática también en mi posición anterior que era jefe de posgrado también tenía discusiones o pláticas con los con los estudiantes donde a veces que los motivaba para hacer estancias de investigación y misiones que no sé a dónde y bueno tú ya hiciste un estado del arte ¿quién es la persona que está poniendo una pauta? ¿quién es el que o de los artículos que leíste quién es el autor común? porque a veces pasa te empiezas a meter en un tema que te das cuenta que un autor es común en varias publicaciones ¿no? y muchas veces eso no pues no te la dan las bases de datos ya es una digamos una sensación tuya como decías este se repite este se repite no pues algo interesante debe tener este profesor o esta persona ¿no? entonces empezar ahí el contacto con él ¿no? en esa situación a ver voy a avanzar aquí en la presentación que ya también este se nos va acabando un poquito el tiempo y me gustaría igual que tengan ahí otro tipo de preguntas miren aquí les voy a abrir este con receipt para hacer otro ejemplo yo ahorita estoy ingresando a con receipt de manera remota con mi con mi usuario que me entregan para el Politécnico este por alguna razón ahorita si yo quiero consultar Scopus no sé por qué hoy me jugó mal la jugada pero me dice que no tengo acceso ¿no? tengo que ver eso entonces ahorita ya no puedo platicarles mucho de Scopus este pero aquí por ejemplo haciendo la la búsqueda que hacía Angélica de vulnerabilidad en la red igual repito yo mi sugerencia sería que esta búsqueda la hicieras en inglés ¿sale? pero bueno ahorita lo estamos haciendo en español y aquí ya perdió mi perdió mi registro entonces espérame yo creo que porque no la usé unos minutos en lo que platicábamos vulnerabilidad en la red me pide usuario y contraseña ok espérame tantito para conectarme ya había ya había ingresado para para no perder tiempo pero parece que lo perdió aquí está voy a ingresar con mi usuario copien que son ocho bolitas por favor entonces ya aquí me da una un listado de información pues si te fijas más reducido seis mil seis mil seis mil cien ¿sí? espérame que algo hice acá está ya los volví a ver sí entonces si te fijas Angélica ahora pues tu búsqueda es menor sí aunque igual consultarlo seis mil está un poquito complicado pero ya te permite ir ir un poquito pues más al detalle ¿no? entonces vamos a ver si me deja consultar algo mira aquí están los open access que les hablaba hace ratito pero no quiero abrir un open access a ver este aquí está mira aquí está el artículo dice que es de ProQuest viene la información de hecho aquí viene todo como página web y lo puedes lo puedes consultar ¿no? entonces ya aquí nos da un un acceso a la información y que aquí pues de nuevo ¿no? te toca revisar entre menos información pero con más garantías de que lo que encuentres sea de calidad ¿no? entonces aquí ustedes pueden hacer sus búsquedas inclusive viene búsquedas avanzadas para mande Rosario ¿supiste que era open access porque dice texto completo en línea? no supe que era open access porque literalmente dice open access ah ok entonces si trae open access con un candado abierto el texto va a estar completo y no es necesario que ingrese por ejemplo nosotros que no tenemos cuenta ni nada con Conricit tenemos que checar ese pequeño detalle si yo lo que haría por ejemplo aquí aquí en Conricit yo ustedes que no tienen un acceso directo a la a la al conricit yo lo que haría es ver el acervo editorial que aquí dice recursos del consorcio y ustedes pueden ver aquí todas las diferentes editoriales que Conricit tienen entonces yo lo que haría es poner en google digamos este si a ustedes les interesa algo de química pues no sé ACS chemistry for life open access si buscaría otra revista esta de física el american institute of physics open access muchas de estas revistas ya deben de tener su versión open access a lo mejor les va a dar información más reciente no sé de los últimos cinco años pero si están haciendo investigación de un doctorado o algo así pues es la información que necesitan entonces si veo que puedan encontrar información tal vez no necesariamente conectándose directamente a con Recit ese ese sería el índice de revistas que tiene CONACYT o el índice de revistas de todas las instituciones que forman el consorcio este es el índice de revistas ajá que las instituciones que están en el consorcio ponen disponible para CONACYT el índice de revistas del CONACYT ese es otro tema si ese es digamos es algo que el CONACYT tiene una forma de tener su listado de revistas que que igual no necesariamente son open access o no necesariamente puedes este consultar la información de esas revistas pero si si es otra cosa si ustedes quieren ver este igual por por la institución aquí aquí lo pueden este consultar por institución así como como el el maestro Romando que comentaba no pues yo tengo un colega que tiene entonces pues le pedí el apoyo entonces yo les recomiendo que como vayan al al poli en León entonces a lo mejor si ustedes tienen este CIMAT que está ahí cerquita a lo mejor CIMAT tiene un acceso entonces pues ver a lo mejor aquí algún recurso que tenga CIMAT o que tenga los centros CONACYT para poder visitarlo o a lo mejor la universidad de Guanajuato también tiene ciertos accesos y aquí podrían verificarnos aquí vamos a buscar universidad es directo de Guanajuato o es universidad autónoma de Guanajuato de Guanajuato de Guanajuato universidad aquí está mira entonces si tienen algún colega en la universidad de Guanajuato pues pueden ahí visitarlo y tener el acceso a la CONRISI todavía más cerca que la Ida León en este en este sentido ¿no? este otra de las cosas que a mí me gusta mucho de CONRISI y eso es más para la digamos para la docencia es que aquí si vemos los recursos del consorcio este y voy a buscar a Springer entonces Springer Springer aquí tiene este su colección de ebooks entonces aquí ya me da un listado y por ejemplo no sé me gustaría este de de mantenimiento de tierra sustentable en el contexto europeo ¿no? le doy click y aquí ya me deja ver el el la descarga de todo el libro ay no me dejó ok pero si este algo está pasando aquí con la con la conexión pero si te deja ver los libros yo he descargado bastantes libros que lo utilizo en mis clases y pues que son libros buenos buenos y de alguna manera muy recientes que nos permitan ¿no? y a veces como docentes pues no podemos tener nuestra toda nuestra biblioteca aquí para para dar alguna alguna clase ¿no? esto se me hace una herramienta interesante la de los los libros de de Springer y este y lo pueden consultar ahorita con la pandemia escuché que Springer sacó unas listas de libros disponibles este voy yo de hecho las estuve consultando voy a ver si todavía está este activa y te la mando Rosario para que puedan este consultarlo pero eso fue mundial ¿no? o sea no no porque tuviéramos una ventaja por ser politécnicos Springer aquí están mis libros y descarguen los que tengan que descargar ¿no? entonces ahí hay una alternativa manda Antonio no te escucho ah ya este hay permíteme hay dos dos cosas que quisiera puntualizar ahorita este independientemente de que no tengan acceso Rosario o compañeros al con recit de manera institucional si eventualmente pueden entrar a con recit.mx y ahí pueden pueden ver este bastantes de los recursos que tiene disponibles independientemente la mayoría bueno no la mayoría pero muchos aunque no estén dentro de dentro de alguna institución lo tienen por ejemplo todas las cosas que están en open access pueden entrar a través de con recit no obstante que ustedes no sean parte del consorcio esto es no obstante que estén en una en una en una computadora del tecnológico que no está conectada a la hora de entrar a con recit.mx ustedes pueden tener acceso a las cosas de open access otra cosa que yo les recomiendo desde mi mi experiencia en algún en algún tiempo fui responsable del centro de documentación de la biblioteca del CITEDY este habían algunos colegas que de repente me mandaban un correo electrónico una llamada oye fíjate que necesito un artículo tal y no sé que yo sé que tú tienes con recit podrías checar tal cosa entonces yo ya les le buscaba el artículo y ya los los orientaba un poquito creo que si ustedes se acercan un poco a los responsables de bibliotecas en general todos ya deben de manejar la herramienta yo creo que se pueden apoyar con ellos en las diferentes instituciones en las que estos estén y muy probablemente ellos puedan tener acceso remoto como lo tenemos nosotros en CITEDY pero si no en conricip.mx aunque no tengan ustedes acceso van a tener fácilmente acceso a información que está en open access o que eventualmente puede ser a nivel del abstract y ustedes eventualmente pueden contactar con el autor o sea no es es muy bueno tener el acceso a nivel institucional pero también el conricip está dando algunos elementos que pueden ayudar a la gente que no está dentro del consorcio sí muchas gracias Antonio por esa intervención y ahí pues les invito que contacten a la biblioteca de CITEDY como punto de partida el correo es bien facilito como biblioteca arroba citedi punto punto mx para que les apoyen si requieren algún artículo como comentar Antonio bien bien gracias retomando por por acá lo que es la presentación creo que casi estamos terminando hicimos una búsqueda en google ah sí muy buena ya me recordé otra de las fuentes que ustedes tienen es directamente la página de la biblioteca del instituto politécnico nacional porque ahí los conecta directamente al repositorio de todas las tesis del instituto entonces también ahí es algo que nos han invitado mucho a que platiquemos de que está esa información y ustedes pues las las consulten entonces si ingresen ahí inclusive pueden hacer alguna diferencia por unidad académica y decir a ver cuáles son las tesis de CITEDY y consultarlas este este es el ejemplo de Web of Science este pero igual no voy a poder este ingresar hay otra información esta en particular no está en con RICIT que es estatista pero estatista es un portal este que a ustedes les puede dar alguna información interesante para para pues fundamentar sus investigaciones ¿no? como como por ejemplo esta ¿no? porcentaje de estadounidenses que responden si están interesados en comprar un carro autónomo para el 2020 ¿no? entonces aquí hay un grupo que dice que que sí que sí quiere comprar y obviamente yo te agrupo los adultos mayores que no quieren un vehículo autónomo ¿no? entonces les da una referencia para ir sustentando yo he buscado esta estadista y pues ahorita yo no he encontrado un acceso así libre por con RICIT ¿no? entonces en algunos casos sí hay que pues pagar por la estadística y también por ejemplo esta gráfica que tengo pues fue un ejemplo de que estatistas sí te dejan hacer ciertas búsquedas y de repente te dicen no ya ahora sí paga ¿no? entonces este fue un ejemplo también Inegi por ejemplo Inegi da mucha información si ustedes están haciendo búsqueda del país pues Inegi te da mucha información que pueden utilizar y hablando de tendencias mundiales yo les recomiendo otra plataforma que se llama Gartner no sé si si lo han si lo han escuchado Gartner entonces también Gartner es una consultora mundial que por ahí tiene este pues da informes de cómo cómo va las tendencias hablando de ciencia y tecnología este consultar sus informes sí tiene costo este pero tiene muchos webinars que te ayudan a ponerte en contexto entonces sabes que te ponen las 10 tendencias tecnológicas del 2020 y ya ves tu webinar y te da una orientación o la tendencia que tiene que ver con como lo dijo Angélica vulnerabilidad en la red y ciberseguridad entonces ya puedes ir viendo el video entonces sí te da una una base de datos disponibles digamos de videos que tienen otro fundamento no es ir a buscar a YouTube y a ver qué aparece entonces sí me gustaría invitarlos más a que vean esos webinars de de carne ok aquí hay otras estadísticas de web science espero en otro momento poderles mostrar web science en vivo y a todo color que por ejemplo habla de los hot papers acá está el iconito los hot papers y los highly cited papers entonces aquí lo que pueden identificar es cuando es un hot paper es cuando está siendo muy citado un artículo y esto estamos hablando del nivel de las JCR en los dos últimos años entonces pues igual eso les da como las tendencias de ah mira este artículo lo están citando muy pronto muy rápido algo tiene y lo puedan consultar y lo mismo esto de los artículos más citados en el campo es decir hay artículos que a lo mejor por ejemplo hablando de redes neuronales debe haber un artículo de redes neuronales no sé de los 80 que es el que todos los que estudian redes neuronales lo citan porque es el padre de las redes neuronales ahorita que está mucho en tendencia lo de las redes convolucionales profundas pues también entiendo que hay un artículo de AlexNet y todo el mundo está citando ese artículo entonces eso les daría los artículos más citados en el campo también hay una forma de explorar por países y ver qué país es el que está explorando o está publicando más aquí pueden ver cómo lo que es Estados Unidos y China son los países que publican más todos son indicadores de Web of Science y con eso termino aquí la presentación todavía tenemos unos minutitos para seguir con la charla y resolver sus inquietudes mande Rosario la página donde están las tesis del poli es tesis.ipn.mx o están en la sección de posgrados o donde lo que yo sé es que ingresas a biblioteca.ipn.mx y te va a dar un buscador a ver déjame ver si podemos hacer el ejercicio Sí, por favor Este Biblioteca IPN Ok Biblioteca aquí debe de venir Tesis mira acá Tesis electrónica si no la puedo ver Lo que pasa es que me marca eso mismo Aquí está Aquí está posgrado posgrado aquí centros de investigación y unidades las CEPIs Centros de investigación y aquí vienen todos los centros de investigación Ahorita están ya públicas las de invierno Las CEPIs se graduaron en verano todavía no no las suben O sea que han han estado publicando las Tesis de años atrás o estas son las últimas o como No, deben de estar de años atrás a ver vamos a ver qué tan atrás nos podemos Luis se supone que se publicaron alrededor de los últimos 7 a 10 años porque los anteriores no hemos conseguido todavía la firma de la autorización Ah, muy bien pues ya son más o menos 10 años ¿no? porque dice Juan Carlos es un gran número de hecho hablando de estadísticas se puede decir que el gran grupo de graduados del CITED pues son de los últimos 10 años se puede decir que casi están ahí todas Gracias ¿Algún comentario? Muy bien Yo tengo varias preguntas Sí, adelante Claudia Sí Perdón por mi ignorancia soy recientemente estoy comenzando a publicar entonces por ejemplo ahorita que estoy aplicando varias convocatorias como que es PRODED desempeño docente tengo algunas publicaciones y me piden identificar si las publicaciones son indexadas y este y tengo esa dificultad para identificarlo en mis publicaciones que son internacionales por ejemplo para las de México tengo una tengo una publicación con la UNAR es una de las revistas que está en la lista de las revistas de Conacy entonces supongo que esa sí está indexada pero por ejemplo algunas otras publicaciones que son en revistas internacionales que están en plataforma el Sevier ahí a mí ya me surge la duda de si son indexadas como yo identifico comentabas que estuvieran en el JCR si puedes poner aquí en el chat el nombre de una de tus publicaciones para ayudarte ok permíteme tengo unos problemas con la máquina Rosario tú me podrías apoyar con alguna la última que hicimos si es que se ha trabado mi equipo mientras Rosario lo busca tengo otra otra pregunta estabas hablando de las autositas yo he escuchado esos comentarios entre investigadores por ejemplo que comentan tengo 10 citas 11 citas 12 citas y comentan sí pero la mayoría es porque son autositas ¿es bueno o es malo hacer las autositas? ok mira este mi respuesta va a ser que todo el exceso es malo hay veces hay veces hay veces que tú en tus trabajos hay veces que das como un camino de la investigación y si ya tienes dos o tres artículos pues como 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 explicarlo como no puedes traer la investigación que hiciste a tu artículo más actual vas a decir ah mira esto ya lo vi en mi artículo de hace un año ¿no? y haces la referencia eso de alguna manera está bien y pero tampoco tampoco caigas en el exceso es decir que digamos si tu artículo son este no sé por decirte un número son 10 citas hagas 10 citas a 10 artículos tuyos ¿no? y o sea eso sería como pues ahora sí que los excesos son malos ¿no? si tú haces referencia a uno tuyo pero realmente estás viendo todo lo demás y haces citas a otros artículos y autores eso eso va a estar bien y si en la medida por ejemplo mi artículo que ahorita revisamos ¿no? o sea de 15 tres son aunque directamente yo no las hice tres son de otros autores que estuvieron involucrados ¿no? entonces pues tres de 15 pues estamos hablando ¿qué? de un 20% ¿no? entonces este igual no está tan mal y cuando empieza a crecer ese artículo pues al ratito ahí hay es algo que que de alguna manera no puedes evitar este que suceda pero que no pase en exceso yo creo que el problema es cuando encuentran que que un autor tiene no sé muchísimas citas en su grupo este por ejemplo mejor tuvo muchos estudiantes y todos los estudiantes este lo lo citan entonces ahí es donde se vuelve el problema ¿no? imagínate que mis 15 citas sean de mi propio grupo entonces ahí sí es donde de alguna manera tienes un conflicto ok este entonces por ejemplo ahorita a mí me surge la duda perdón si me si me voy estoy pensando mis preguntas estoy analizando lo que me estás diciendo ahorita yo estoy haciendo un estudio de de seguridad y ese estudio ya tengo como unos 7 meses realizándolo el estudio es muy extenso entonces yo considero que de ahí me me podrían salir tres publicaciones yo pensaría hacer tres publicaciones y como ve el estudio muy extenso a lo mejor lo manejaría la primera la primera publicación que fuera una publicación cualitativa el segundo cuantitativo y el tercero también cualitativo entonces ahí sí se permitiría que que yo me citara en el artículo 2 haciendo referencia al primero porque es un estudio general pero lo estoy abriendo en varios ¿es permitido? Mira todo eso son reglas no escritas o sea no 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 te lo van a decir ¿no? este yo te preguntaría ¿por qué no haces un artículo fuerte conciso que te englobe toda la idea? sí sí lo he estado pensando y este creo que sí me ocasiona bastante conflicto porque este estudio es la documentación de todo un sistema de gestión de seguridad entonces creo que sería más apropiado abrirlo en tres secciones para que no se perdiera el enfoque de lo que describe cada una de esas secciones y se pudieran explicar más a detalle ok no metiéndome tan a fondo ¿verdad? pero sí para no perder información tan valiosa ok mira estamos hablando de calidad académica ¿no? entonces aquí yo te voy a hacer varias preguntas porque tal vez ninguna de las respuestas sea correcta ¿no? más bien ninguna de las respuestas es incorrecta tal vez todas sean correctas entonces mucho yo he escuchado historias de que la gente divide su investigación digamos si tengo algo bueno lo divido en cinco pedacitos y saco cinco artículos ¿no? y eso para los índices de métrica pues suma ¿no? tienes cinco artículos y de repente Claudia ya la reconoce por todos los estímulos mexicanos ¿no? pero a lo mejor de todo eso no está bien hablando de ética ¿sale? porque ¿por qué haces investigación? por generar un conocimiento ¿no? entonces a veces nos de alguna manera el sistema obliga a que uno produzca cantidad de artículos en lugar de calidad de artículo ¿sí? entonces y también a veces es complejo resumir todo lo que has estudiado en no sé siete páginas ¿no? ejemplos serían las tesis ¿no? te pasas dos años estudiando y tu defensa es en 25 minutos ¿no? y tienes que ser lo bastante habilidoso para hacer la defensa en 25 minutos entonces finalmente aquí yo te invitaría a que hagas una estrategia de qué es lo que quieres hacer y si tú consideras que el todo el todo es una contribución importante pues entonces trabajes tu publicación como un todo y de alguna manera pues saques lo reduzcas a lo posible que el artículo te permita ¿no? y a lo mejor eso es un artículo este pues jcr interesante porque también aquí estamos pensando que si es tan interesante tal vez un solo artículo te puede dar muchas citas porque las personas lo pues están hablando de él ¿no? y a veces una cita pero no un artículo te da muchas citas y muchos artículos te dan pocas citas ¿no? es algo que igual no está así tan tan medido pero visto desde otro punto de vista hay veces que dicen ah mira Claudia ¿no? la profesora tiene muy poquitos artículos pero es altamente citada ¿no? ha de ser muy buena y por otro lado dicen ah mira Claudia tiene muchísimos artículos pocas publicaciones y no pues yo creo que nomás publica por publicar ¿no? y digamos en la comunidad de repente se escuchan ese tipo de comentarios ¿no? entonces yo sí te invitaría que analices lo que estás trabajando y veas qué te qué te es más favorable también pienses en las contribuciones o sea si realmente tú lo divides en tres como lo estás pensando ¿no? pero esas tres tú ofreces una contribución muy significativa en cada una este pues entonces sí este pues dividirlo ¿no? pero si vas a hacer digamos un un caminito de que bueno digo algo pero no digo todo porque voy a decirlo en el dos y tampoco sigo sin decir todo y finalmente voy a decir tres y el autor tiene que leer los tres para entenderte todo entonces pues solamente como que ampliaste para los indicadores sí tienes tres artículos pero pero no estamos hablando de una total este calidad académica no sé si si me explico si te entendí este fíjate que no lo había visto desde ese punto de vista que me dices por cantidad por producir no no lo había visto no no es mi intención producir producir números yo creo que tengo que hacer un análisis más a fondo de cómo es que me conviene organizar esa publicación sí en alguna ocasión me tocó escuchar una historia que que de repente por producir por decirlo así digamos imagínate que no sé tú y Antonio yo nos conocemos ¿no? y de repente vamos a participar en algo pero pero entonces yo le digo Antonio oye Antonio pues ponme en tu artículo ¿no? y en reciprocidad tú yo te pongo en mi artículo y ay mire conozco a Claudia no pues pongámosla en el artículo y luego tú me pones en el artículo entonces de repente eso como que pasa en la comunidad y no es tan adecuado eso es digamos otro lado de lo que te estoy haciendo referencia de 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 no hacer cantidad ¿no? y de repente salimos con tres artículos y este y que digan no pues oye pues Luis investiga eso ¿no? ¿qué anda haciendo en ese tema y por qué salió pero ya tiene un artículo más ¿no? entonces tampoco se trata de eso ya te lo compartiste muy bien a ver déjalo lo abro también te acabo de compartir el reciente Rosario mira por ejemplo este artículo este pues es del Sevier yo diría que está indizado está indizado es un open access pues debería debería de contarte muy bien este este artículo vamos a ver si me da un poquito a ver déjame ver si lo puedo descargar a ver si me lo da ah pero es open access ¿no? entonces no debo tener problemas con el con recit entonces si me lo da déjame ver si puedo ver aquí algo más de la de la revista aquí hay que tener cuidado con esta licencia de creative commons porque digamos ahorita está bien utilizada porque es un open access pero algunos te dicen ah tiene licencia de creative commons pero de alguna manera te permite publicar lo que sea entonces sí hay que tener aquí cuidado mira aquí están los plumekis que les comentaba te da aquí detalles a ver qué más detalles te da listo 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 mira con este iscn si tuviéramos acceso al web of science con este validas que sea jcr ok porque no necesariamente es jcr ya te da un cierto sentido de que esta revista es importante pero acuérdate que todavía hay unos niveles más altos entonces con este iscn tú validas en web of science si es este si es este jcr vamos a ver qué nos dice google mira aquí te dice que en scopus tienes seis citas ok es muy interesante porque google este aparece en once entonces ahí ya está comenzando a filtrar si con lo que les explicaba hace ratito a ver sin mago sin mago bueno mis Bien, aquí te lo ponen Cuartil 2. Entonces, esta es una revista buena, porque también del mundo de lo más alto te lo separan en cuartiles, que honestamente no me sé las reglas de los cuartiles, pero la idea es que es Cuartil 1, 2, 3 y 4, y entre más te se acerque tu revista al Cuartil 1, pues es una publicación mejor. Entonces, en este caso te lo están etiquetando en Cuartil 2. Entonces, sí, esta la debes identificar como revista buena. Aquí, ¿quiénes lo defienden? Simago y Scopus. Ok, a ver. ¿Tienes otra revista? Sí, Rosario, te mandé la última publicación por WhatsApp. Esta es la reciente. Esta no es Open Access, ¿no? Creo que no. Ahorita creo que lo tienen abierto por unos días, porque la edición final va a salir en enero y va a estar, lo van a estar cobrando el artículo. Ok, sí, está abierto. O sea, aquí, por ejemplo, si lo descargo, me lo da. Sí, me lo da. Sí, y se va a cerrar la edición. Artículo en prensa. Ajá. La versión final queda en enero. Ya con el volumen completo. Ok. A ver, vamos a ver la revista. Ok. La revista. Mira, aquí sí te da un factor de impacto. Sí, factor de impacto. La otra también lo tenía, pero actualmente como que están actualizando la revista y quitaron muchos datos. Mira, aquí, aquí sí te da textualmente que es una JCR. Dices un J, bueno, Journalist, y te hizo un report. Ah, sí. Textualmente. Esta sí es JCR. La otra, a lo mejor tú tienes que buscar un camino para validarlo, pero dado que es el Cedier, lo más probable es que es una revista indizada, está en Scopus, tiene un valor interesante, pero tal vez esta tenga más impacto porque esta sí es JCR. Aquí textualmente te lo dice. La forma real de validarlo es a través de Web of Science, que es de esta empresa Clarivate. Y entonces en Web of Science igual se pone el ISBN y ahí sí o no es este, este, como se llama JCR, ¿no? Y realmente los evaluadores sí tienen acceso a esa información, entonces validan, validan que lo sea. Ok. Y en algunos casos, este, por ejemplo, si tú tienes esta información que es JCR, imprímela y pónsela, si lo vas a reportar, pon tu artículo y mira, aquí, esta página dice que es JCR, ¿no? Para que tengas como una referencia. Ok, muy bien. Bien, pues ya se nos casi termina el tiempo, tenemos aquí un par de minutitos. Muchas gracias, Claudia, por tus preguntas. Gracias a ti, gracias a ti. No sé si tengan algún otro comentario. Gracias. No, pues bien, pues muchas gracias. Espero haberles dado una orientación a todo esto de calidad académica. Yo estoy consciente que lo que les acabo de platicar es solamente una cucharada de helado, o sea, hay mucho más que buscarle e ir profundizando. Este, si les interesa todo eso de calidad académica, pues sí, busquen todas las capacitaciones que luego dan las propias editoriales. De hecho, ahorita en la pandemia ha habido un montón de videoconferencias que he hecho todas las editoriales y pues búsquenlas. Hay algunas que de manera institucional las proveen. Hay otros que yo he visto que en sus propias redes sociales están diciendo, oye, no sé, ahorita que estamos muy del severe, ¿no? Y no porque queramos hacer la publicidad, pero el severe tiene tal, tal, este, capacitación, ¿no? Ahí mismo en Conricit tienen luego publicadas jornadas de capacitación. Estas son abiertas en línea y las pueden tomar, ¿no? Entonces, sí, sí, manténganse ahí al tanto para, pues, para ir conociendo. Y también, pues, ahora sí que levanten ustedes sus propios sensores para ir viendo su propia comunidad, ¿no? Este, ver que un colega te diga, no, es que yo ya publiqué en esa revista y sí es buena, ¿no? Este, o me pasó que me llegó una invitación al correo que decía, estimado doctor Zamudio, ¿no? Ni siquiera soy doctor, pero ya me hablan de estimado doctor Zamudio, ¿no? Y leímos su publicación reciente que hizo el año pasado y queremos invitarlo a que publique en tal revista, ¿no? Y tú te emocionas, ¿no? Y ya cuando llegas a la revista, pues, te das cuenta que no es la más adecuada. Entonces, sí, sí tengan ahí mucho, mucho cuidado con eso. Y de todos modos, validen con sus colegas. Oye, ¿qué opinas de esta revista? No, pues, sí, y hagan su mini estudio, ¿no? Digamos, de que si les conviene, ¿no? Y tú, en el caso que estás, pues, publicando, pues, también analiza la revista porque a veces tú puedes tener algo muy bueno y a veces te dicen, no, pues, publicala en la revista X, ¿no? Y a lo mejor la revista X tiene un factor de impacto bien chiquito. De hecho, esta, creo que decía cuatro, ¿no? Entonces, esto ya empieza a ser interesante, casi cinco, ¿no? También hay que ver el área. A lo mejor en tu área cinco es muy bueno o a lo mejor en tu área resulta que cinco es de lo más bajito, ¿no? Eso depende por áreas, ¿no? En algunas ingenierías he visto que dicen con que llegue al uno, ¿sí? Este, ya dicen que del uno para arriba es bueno, ¿no? Pero hay veces que con esta búsqueda de, no, pues, hay que publicar porque hay que publicar, evidentemente hay que publicar, perdón por decir mucho publicar, pero es que así te lo ponen y con que tenga .001 pero tiene factor de impacto y ahí públicalo, ¿no? Entonces, hay veces que sí tenemos que evitar eso y si realmente creemos que lo que estamos haciendo es de calidad, pues, ponerlo en un foro que realmente lo valga, ¿no? Eso es lo que deben de tener cuidado. Y este, y en algunos les hago la analogía del fútbol, ¿no? O de las olimpiadas, o sea, tú quieres ir a jugar el deporte que quieras a las olimpiadas, ¿no? Entonces, en este caso igual, o sea, tú quieres que tu publicación, pues, sea conocida en las revistas, bueno, perdón, en las revistas buenas de calidad, ¿no? Entonces, ahí, ahí apuéstale y si de alguna manera, porque ha pasado, ¿no? De que tú dices, no, pues, es que esa revista es interesante y quiero publicar y sometes y te rechazan, haces adecuaciones y sometes y te rechazan, pues, entonces hay algo, ahora sí que hay algo en la publicación que tú tienes que realmente a lo mejor no es novedad, no estás haciendo contribución y luego la gente como que se aferra, ¿no? Es que me tienen que publicar y entonces empiezan ahí a degradar, ¿no? Pues, no, pues, la puse en el de cinco y no me la publicaron, ¿no? Pues, entonces en el de cuatro y me la publicaron y en la de tres y no me la publicaron y acaban en la de punto tres, ¿no? Porque ya finalmente tenía que salir la publicación. Entonces, sí, también hay que tener ese cuidado y de alguna manera, pues, pues, tener el coraje, por decirlo así, que si no, pues, es que ya cinco intentos y no se publicó, ¿no? Entonces, pues, al cajón, ¿no? O sea, no, esa investigación, pues, también hay investigación que no siempre es exitosa, ¿no? Y no por eso es mala, sino también hay que tomarla en consideración y hacerlo, ¿no? Entonces, mucho, yo he escuchado que en algunas ocasiones esas publicaciones que no se dan, algunos, pues, las acaban poniendo ahí como borradores en Resultsgate, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Hay algunos otros repositorios como ArchiveX que también publican, publican lo que quieras publicar. Entonces, hay que tener cuidado. Ahí en ArchiveX, ya para cerrar, también, este, se supone que es de una universidad. ¿Cuál es la universidad? Este, creo que es la de Cornell. No, no quiero echar mentiras, pero bueno, es de una universidad de Estados Unidos bastante interesante y se supone que es un repositorio donde la gente pueda compartir las cosas, pero también hay como que se deformó y la gente, pues, al no publicarles, pues, subían ahí su artículo, ¿no? Al final, finalmente estaban publicados. Entonces, hay algunos que ponen borradores, hay algunos que ponen cosas que, pues, no están realmente validadas y, de nuevo, ahí es donde ustedes tienen que tener cuidado, ¿no? De, si se lo encuentran, pues, ir a buscar el artículo que sí, que sí valga, ¿no? O si se lo encuentran en ResearchGate, pues, ir a ver que realmente exista en las editoriales de prestigio, ¿no? Entonces, es un poco ahí la última reflexión que validen la información que se están encontrando. Ok, pues, bueno, creo que con eso cierro. Muchas gracias por haber participado. Espero que no sea la última ocasión que nos encontramos y, pues, nos mantenemos en contacto. Tienen ustedes ya directamente mi correo de lo que es el Departamento de Investigación y si tienen, pues, alguna duda, pues, con todo gusto ahí les puedo responder. Bien, pues, eso sería todo. Un gusto. Bonito martes. Así que manténganse a salvo. Bonito martes. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Antonio. Gracias por todas las aportaciones. Gracias.